Bueno, comienza, arranca el octavo encuentro internacional de escritores del Mercosur. Hermanos, en la palabra vamos a abrir las mesas de este viernes escuchando a un escritor que viene de Mercedes, acompañado de, que es el señor Jorge, si trajo lo casado, acompañado de María María de Navacastro, de Aurora Traverso. Vamos a escuchar también al señor Chan Carlos Goyo, para los amigos, a Pamela de Batista. Así que los convoco a que se acerquen a la mesa. Gracias. 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 Muy bien, abro yo, abro el fuego y apago el hielo. Bueno, antes de nada, como yo represento a una institución llamada Sociedad Argentina de Escritores, la seccional Mercedes, Mercedes Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, quiero dar primeramente un agradecimiento muy especial a Sol Manicolini, que nos ha invitado a este importante congreso que se realiza ya por octava vez, siempre con éxito, y acabamos de ver, conocer cosas maravillosas de Gualeguaychú. Y en esta representación que tengo respecto a la SADE de Mercedes, quería hablar dos palabritas con ustedes para ilustrarnos. Nuestra Sociedad Argentina de Escritores, nuestra filial, se llama Roberto Jorge Pairó. Roberto Jorge Pairó fue un gran periodista, un gran escritor de nuestra ciudad. Su trascendencia y por la cual llevamos nosotros el nombre es porque fue uno de los creadores de la Sociedad Argentina de Escritores de la República Argentina. Fue el que presentó el proyecto previo a la organización de esta sociedad, en la cual, como ya todos sabrán, estaba Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, Gertrinov, 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 Gertrinov. Posterior fue. Y este fue el proyecto previo. Así se creó la Sociedad Argentina de Escritores. Mañana creo que vamos a mantenerse... ¿Usted me quería decir algo? No. Ah, mañana creo que vamos a tener la proyección de un audiovisual sobre la vida y obra de Horacio Quiroga. Nosotros le hemos colocado en su homenaje ese nombre a la Sociedad Argentina de Escritores. Fue el primer corresponsal de guerra que tuvo la Argentina, con motivo de un conflicto armado que había justamente acá al frente, en Uruguay. Así que su reconocimiento creo que es pleno. Yo he traído unos ejemplares de una gaceta literaria que nosotros hacemos en Mercedes y por la cual le permitimos a los escritores una rápida expresión de su talento, de su labor literaria, para mucho antes de que se edita alguno de sus libros. ¿No es así? Yo después les voy a repartir, traje algunos ejemplares para repartirles gratuitamente a todos. En esta gaceta no solo damos información sobre nuestra entidad, sino que también le hacemos, informamos a la gente, ilustramos a la gente sobre quiénes fueron los escritores más caracterizados, más destacados, de la historia de la literatura argentina. Hemos hecho algunas actividades, como por ejemplo, nosotros hemos instituido el trofeo Bluma de Plata a los escritores más destacados de la Argentina. Es una distinción nacional, no es local. Así, hace unos días tuvimos la oportunidad de darle ese trofeo a la doctora Olga Fernández Latour de Botas, que es la mayor folclóloga de nuestro país y que ha, fuera de la frontera de nuestro país, ha trascendido todo lo que hace a las raíces y a las costumbres argentinas. Lo folclórico ha sido reconocida en todas partes del mundo, en todos los países del mundo ha sido reconocida esta señora. Así que, bueno, hace poquito tiempo, hace unos días atrás, tuvimos la suerte de tenerla en nuestra ciudad. Y otra escritora, para ser rápida, porque cuento, creo, con diez minutos, es la segunda revista, o gaceta, que nosotros hacemos. Son muy adaptables. Nosotros contábamos también, digo contábamos porque falleció hace un poquito tiempo, con una escritora que fue fraja de honor de la SADE argentina. Se llama Ana Zampol de Herrero, o mejor dicho, Ana Zampol Torello de Herrero. Es una escritora que durante muchos años escribió sus cuentos y poesías, tanto en el diario La Nación, como en la prensa, como en Clarín. Todas ilustradas por un artista, un dibujante muy conocido, muy famoso, que era Juan Hockman. Entre sus obras está su cuento a ciega, 1931, primer premio de letras del Ateneo de Mercedes, el mundo de cada uno, 1938, segundo premio de literatura de la provincia de Buenos Aires, Una Historia Verídica, primer premio Claudio Alas, Mito Luján, 1963, primer premio municipal Ricardo Rojas, Faja de Honor de la SADE y Faja de Honor de la SEM. Héroes y No, premio 1968, premio de independencia, concurso nacional de la Comisión del Seguicentenario de la Independencia del Congreso de Tucumán. La novela de Monterijo, impresa por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en 1981, primer premio, 1979, Benito Lynch. Aquel Lujo Claro, 1962, Faja de Honor de la SEM. Bueno, sí, hay muchas obras que ella ha publicado y que han tenido éxito y prácticamente todas se encuentran agotadas. Una de ellas, la que más éxito tuvo, que es una obra bastante voluminosa y que ya la nombré, es Mito Luján. Y Mito Luján fue reeditado hace un poco tiempo y se presentó su reedición en la Feria del Libro. En la Feria del Libro de 1997. Y desde ese momento fue llamada Novela de la Pampa, presentada, como ya dije, en la Feria del Libro. Para dar un rápido pantallazo sobre el contenido de la novela, voy a aceptar el texto de la contratapa del libro que expresa Esta es la epopeya de la lucha contra el indio. Su personaje masculino, paradigma del gaucho, lleva en su doloroso silencio la conciencia de que está combatiendo contra una etnia que defiende legítimos derechos. El personaje femenino es el retrato de la mujer porteña de clase alta que abandona todo para alargarse a las pampas, para consumar su amor y afrontar pueblos. Entre ambos, el corazón y la lanza de la india conveniente, que es otro personaje que interviene en la novela. Casi toda la literatura de Ana Zambol está impregnada por la presencia obsesiva del indio y del fuerte que dio origen a su ciudad natal, porque Mercedes nació de un fortín. Mejor dicho, nació de dos fortines. El primero desapareció, fue destruido totalmente, y el segundo también fue destruido, pero quedó el cementerio de quienes murieron. Y ahí surge la ciudad. Es una obsesión que la persigue a ella. Ella cuenta, en un fin que tuve la suerte de dirigir, el impacto emocional que le causó al bajar a una sepultura del primer cementerio creado a causa del malón final, o último malón que hubo, después no hubo más. Es que la historia de las papas argentinas son una mezcla de dolor y fortaleza, de locura, amores incendiados, de silencios atroces que agitan la respiración, de sonidos estremecedores, donde con todo eso el hombre fue más hombre y la mujer, más mujer. Porque en ese desierto inconmensurable de quien habla y menciona a Echeverría, Esteban Echeverría, allí la vida y la muerte no tienen tiempo. Así fue Mitro Luján, estandarte de la rebeldía y de la lucha por la libertad. Cuando entrevisté a Ana Zampol Guerrero en su quinta, expresó, Cuando niña, yo apoyaba el oído en la tierra y sentía el retumbar del malón. Ana de la Pampa, como la llamara el profesor Pedro Pasquinelli, falleció el 19 de marzo del 2002 en su Mercedes, que se llamaba Guardia del Luján. ¿Tengo tiempo? Bueno, este es un relato sobre uno de nuestros escritores. Como ya dije, le voy a dar un ejemplar a todo lo que pueda. Y, bueno, como representación de la Sáenz, también tengo que hablar que nuestra entidad hace dos años, atrás, cuando fue creada, estuvo presente el presidente de la Sáenz, el doctor Alejandro Bacaro, biógrafo de Borges. Y no sería eso lo tan trascendente. Lo importante es que fue la primera vez en la historia que un presidente de la Sociedad Argentina de Escritores salió más allá de la General Paz y creó una institución que después se crearon otras. Lo mismo hizo el señor Secretario General, el doctor Fernández Núñez, Ernesto Fernández Núñez, al cual, como siempre digo, y él lo va a mencionar en cualquier momento, le debemos la vida porque la Sáenz se creó gracias a un gesto inmediato del Secretario General Ernesto Fernández Núñez. Una Sáenz no se crea sino más de la noche a la mañana. Se tarda bastante tiempo, creo que se está tardando entre dos y tres años. Nosotros fuimos creados en pocos días gracias a Ernesto Fernández Núñez que ha venido ya tres veces a nuestra ciudad. Y también otra persona con la cual contamos y que yo la admiro plenamente como a estos dos, por supuesto, pero él es más todavía para nuestra admiración es el escritor Roberto Alfano. Roberto Alfano que viene también aquí. No, fue a Cuba con Francisco y ahora creo que está en Estados Unidos. Bueno, Roberto Alfano ahora lo que sucede tiene libros muy buenos, pero lo que sucede es que sacó un libro en Europa que habla sobre el Dante Alighieri pero relacionado con la historia argentina. yo no lo voy a decir ahora porque sería muy extenso. Es un libro que se han vendido miles de ejemplares en Europa, especialmente en España. Ha tenido elogios del Vaticano y ahora sale en nuestros pocos días antes del fin de año en nuestra ciudad. Bueno, eso es lo que más o menos yo quería hablar. hemos realizado también una competencia de Asunma hemos hecho estamos compitiendo porque hacemos desde hace tres años porque fue antes de la SAD un congreso de escritores que primero fue regional y ahora ha pasado a ser nacional un congreso de escritores que se realiza en San Antonio de Areco porque nuestra entidad es regional abarca varias ciudades no solamente hacemos actividad en Mercedes sino en otras localidades. Los escritores que nuclean la SAD de Mercedes son escritores de una trayectoria de hace muchos años hoy me acompañan dos escritoras de la entidad de la cual yo soy secretario y el presidente es el profesor Rubén Darío Gasparini que no es un amigo de Mercedes de San Antonio de Areco pero también tiene una característica especial el profesor Rubén Darío Gasparini novelista escritor novelista fue director fue presidente de la SAD central en un periodo corto fue una presidencia interina y hoy lo tenemos como presidente de nuestra institución eso es todo Zulman muchas gracias tuve la suerte de estar junto con Rubén Darío Gasparini en la Comisión Nacional de SAVE y aparte de ser novelista es un gran poeta bueno María Media me agarró justito bueno ante todo me siento muy contenta de compartir esta tarde con todos ustedes muchos ya nos conocemos otros no es la primera vez que vengo a Nuevo Echú no lo conocía a pesar que viajó por muchas partes del mundo bueno les voy a presentar un libro que ha nacido este año pero que es el fruto de un largo trabajo de muchos años donde se unen acá mis dos pasiones dos de mis pasiones que son la imagen y la palabra la palabra y la imagen tengo este libro tiene poemas ilustrados porque yo soy fotógrafa y he estudiado cine dirección de fotografía del cine y y también bueno amo amo escribirlo a mí siempre porque además soy docente he sido directora de escuela y una de las cosas que más incentivé como docente fue la lectura y la creatividad así que bueno esto sería como como el resultado de un montón de trabajo y de trabajo diverso la tapa es una foto mía son cardones que representan se llama madre tierra el libro y los cardones elegí esta foto de los cardones y le di forma circular para representar la tierra y la resistencia que está teniendo la tierra frente a todos los ataques que está viviendo eso es una síntesis obviamente y las interpretaciones también pueden ser muchas y variadas y bueno la contratapa tiene una foto que es de los cerros de los siete colores que me pareció que es como algo maravilloso que tenemos en en Argentina y que de alguna manera representa todos esos colores que nos da la tierra bueno tiene distintas partes que tienen un hilo conductor que es la madre tierra en la primera parte están los poemas referidos propiamente a la tierra en la segunda parte están los poemas de amor de diversos del amor diverso el amor a un nieto el amor de pareja el amor a la bicicleta porque a mí me encanta andar en bicicleta después vienen los poemas ilustrados en la mitad que son fotos que son fotos con poemas porque justamente esas imágenes fueron las que me inspiraron los poemas y a veces me ha sucedido al revés que en pos de un poema he buscado alguna foto después viene la parte crítica donde realmente son son poemas los poemas más fuertes y más críticos a situaciones que vivimos a nivel regional y mundial los poemas después de homenaje donde rindo mi homenaje a la mujer a un sacerdote que para nosotros fue el padre Mujica que me pareció que no podía faltar un poema en este libro a los obreros a los obreros de mi patria que me parecen fundamentales para el crecimiento de mi patria y del mundo y que se quedaron sin trabajo en la época de los 90 en Argentina bueno y en muchos lugares pasó que hubo un gran vaciamiento y se quedaron sin trabajo bueno y ellos recuperaron su fábrica así que les rindo un homenaje porque ante el hecho terrible trataron de construir algo bueno ¿no es cierto? y algo no solo bueno para ellos sino para todos y después obviamente que tengo un homenaje a los desaparecidos y a las madres y a los hijos y a las abuelas bueno voy a empezar leyéndoles hoy estoy un poquito crítica así que voy empezando voy a empezar leyendo un poema que se llama Pampa me voy a ayudar un poquito porque no tengo buena luz o los anteojos ni porque yo veo pero cuando tengo muy buena luz Pampa la Pampa escucha el silencio del mar y se abren jirones de pesada niebla sobre las praderas despobladas de su gente que se ha ido a la ciudad ya los girasoles no miran al sol la soja los invade y las semillas no sirven para la nueva siembra el hombre se fue con el arado que ya hace su lamento ya no puede trabajar su tierra ni abrir los surcos que abrazarán las semillas para que crezcan en ella la tierra no surge de su esencia sino que se va muriendo en el veneno de la siembra directa así como el hombre come semillas transgénicas monopolio de los que como a ver la paz se llevaron el trabajo fecundo de esta tierra es el mal de estos tiempos donde la acumulación marea el corazón del hombre y lo vuelve a ausencia bueno el poema que voy a leer ahora tiene que ver y por eso es continuación del otro con esto que nos pasa y se refiere a hechos que nos han pasado en los últimos tiempos las grandes inundaciones que tuvimos en realidad yo este poema lo hice porque en La Plata en la ciudad de La Plata hace más de un año dos años no más o menos hubo una inundación terrible que murió mucha gente ahogada por el agua este y pensé que jamás fue un poema que escribí en memoria a ese hecho pensando que jamás esto iba a volver a ocurrir en Argentina y nos volvió a pasar hace poco y el poema dice Inundación y masacre a las víctimas de La Plata nubes estallando en el cielo relámpagos truenos y tanta soledad habitada bajo la lluvia que se derrama y agita el agua avanza se enfurece no encuentra su lecho que el asfalto los edificios y autopistas llenaron de oscuro y grisáceo cemento está desesperada y se espera todo lo invade no pide permiso y nadie la frena las calles desaparecen los autos se van como barcazas en la corriente los techos de las casas apenas se asoman la ciudad es un río furioso el aire se corta las brigadas de ayudas y los funcionarios no llegan la abandonaron a su suerte solo las manos de quienes las brindan con el corazón abierto rescata la vida que estalla en gritos desesperados y muere en el silencio del agua que busca y no encuentra la tierra bueno ahora vamos a aliviar un poquito la cosa pero este al final también nos dice algo sobre lo que nos está pasando arrecife mágicamente rodando como una nave perdida te quedaste tendido en el mar del caribe en el arrecife de corales en las arenas blancas en el azul del cielo abierto a la templanza revuelta que nos nutre peces con lujos nos acariciaron y nadaron entre nosotros en ese mar caigo de limpias aguas turquesas y blancas areniscas donde el origen de la vida vibra de mil maneras diferentes en esa magia del agua que nos trajo esa vida y hoy se contamina despedazándola volviéndola a una quimera por ella estallan las bombas en medio oriente dejando un desierto de almas bajo las ruinas el imperio descuelga su furia sin clemencia quiere todo lo que en esta tierra habita ahora si vamos a suavizar un poquito y les voy a leer Manali que es Manali es un bosque hermosísimo es una ciudad de India y es es un bosque de pinos de pinos de pinos milenarios que hay allá Manali majestuoso se levanta el bosque sobre las compulsionadas aguas del río elevando nuestras miradas mientras quedamos pequeños y apenas iluminados por la frondosa monotonía de los pinos que yerguen en su estatura la historia de tantos años como si el tiempo que pasó se detuviera entre sus ramas abrazadas hacia lo alto protegiendo las recortadas piedras de la montaña donde los animales se amparan viven y conviven dejando esa estela de humanidad en sus miradas mientras envuelto en sus túnicas hombres y mujeres apuran sus pasos cortando caminos distancias bajo sus ramas entrelazadas con esa vida milenaria que se nutre en la sabía de sus raíces y el alma bueno ahora les voy a leer un poema Huellas yo bueno este es mi primer libro que he sacado sola pero he intervenido en muchísimas antologías entre ellas dos de carácter internacional una que se llama la revolución de la palabra que fue en la que intervinieron principalmente poetas cubanos y hay siete países más y que fue llevada a encuentros internacionales en Cuba y ahí fui seleccionada con este poema que hice en memoria a los que fueron asesinados en Argentina en el 2001 en ese momento que la pasamos tan mal y también tiene una foto está ilustrado con una foto de ese momento y dice así huellas pisadas que dejan huellas huellas que dejan pisadas huellas de un pueblo que lucha cuando no está adormecido por el sonífero pacto de todos sus enemigos cuando no está dividido por intereses espurios de traidores clandestinos huellas de sangre dejaron aquel 20 de diciembre en busca del país perdido vil ataque de quienes fueron enviados por aquellos que esconden sus sucias manos es en memoria a Carlos Almirón Gustavo Benedetto Gastón Riva Claudio Leprati Romina Iturralde Rosa Pañagua Alberto Márquez y Diego Rancagua ¿Escuente? Sí, sí, sí puede ser Bueno vamos a leer uno de ambos ahora sí eh espérate que lo tenía llueve mi amor amable despierta la lluvia ha llegado a limpiar el corazón de sus abismos el agua nutre la tierra y la prepara para los frutos nuevos silenciosos piensa en mí sin dejar de ver lo que has vivido porque juntando nuestras manos el horizonte se agiganta se vuelve noche y día y nos encuentra latiendo en un mar de emociones como altas zonas nuestro sentido fluye como las flores que se abren a la vida mi corazón no deja de latir eres la canción del agua que cae en primavera gimiendo dispersa entre tus brazos y se pierde en tu manera bueno yo soy Aurora Traverso de Lares he sido docente he enseñado literatura en nivel siempre en el nivel secundario me he recibido en esta provincia esta provincia me dio la oportunidad de poder ser profesora ya que me egresé del Instituto Nacional de Profesores de Paraná Entre Ríos bueno y realmente siempre pensé mi fuerte si podemos hablar de fuerte o lo menos malo en mi es pues siempre la poesía y el cuento pero llevada por el amor a mi tierra yo dije yo tengo que hacer algo para un pequeñísimo y modesto homenaje poderle brindar a mi tierra en Entre Ríos ya que no vivo acá en Entre Ríos bueno y entonces realicé esta aventura de seguir mucho 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 camino mucho camino digo porque para mi la novela era todo un desierto que tenía que cruzar un desierto compuesto de datos históricos porque para colmo decidí que debía de ser de alguna manera para honrar alguna figura próceres de próceres entonces recordando aquellas noches cuando mi abuela paterna nos contaba que había pasado en época de sus bis serían bis bis tíos no para ellos serían serían los tíos abuelos para ellos para mi papá que acá yo me ubiqué como en el lugar de mi papá cuando la escribí eran los bis tíos que habían pertenecido al ejército de casero del general Urquiza y entonces nos contaba como habían hecho la travesía porque vinieron del Brasil cuando pactó el general Urquiza con el virrey y rey en ese momento porque el rey estaba en ese momento en Brasil por las hordas napoleónicas que habían invadido Portugal vinieron ellos como coroneles del ejército del rey de Portugal y actuaron acá en Concepción en Uruguay llegaron al palacio de Urquiza y después en el casero y yo digo bueno pero ahí también esto se entronca con el amor que yo siento por mi tierra entonces tengo que escribir algo y realicé algo perenegrinaje que implica hacer una novela histórica porque desde luego yo soy profesora de literatura evidentemente no soy profesora de historia tuve que dedicarme a la investigación además de recordar los chusmeninos en aquellas noches cuando mi abuela paterna me contaba lo que había sucedido con sus tíos abuelos y así es como concebí esta novela que se llama Encantos y desencantos de los estrelleros de Urquiza se llamaba estrelleros a los coroneles porque eran los que tenían lucidas las estrellas en el uniforme y bueno y así hice esto que yo le voy a leer solamente las palabras algunas de las palabras con las cuales yo introduje mi novela dice mi amor ante Rubio me llegó a escribir estas páginas que son un fugar reflejo de los días difíciles del 1800 e inicio del siguiente siglo vivencias y emociones que recogí desde niña cuando mi abuela paterna sobrina nieta de los coroneles Rumualdo y Luis me transmitía algunos avatares y zozobras que se habían vivido por aquellos años y que yo llevada por mi vocación literaria no me le he plasmado en parte ese pasado tan asombroso como sufrido mi intención fue abrir una ventana esa época para que abracemos con fe la educación y la institucionalidad que nos legaron aquellos hombres y mujeres para darlo la República Federal invito al rector a acompañarme en este viaje imaginario donde encontrará el amor y el desamor la esperanza y la desilusión los errores y los aciertos la derrota y la victoria un escenario novelesco por donde transitan los personajes que entretejen esta historia pero esto vamos a dejarlo hacia un lado y vamos a ir a lo que nosotros llamamos un poquito mejor esta poesía dejando de lado la novela esta poesía yo la hice pensando en que mi nieta de 11 años ya era grandecita ya era señorita y entonces dice esta poesía que se titula un robo y eso cruzó enamorado que hay casa en el árbol como lazo de los pájaros donde el sol te acaricie con sus dedos de mago encantador de sueños de dorados ocasos y te sientas tranquila ceñida entre mis brazos cuando la luna llena parezca estar más cerca y se duerme en el limbo de tus ojos estrellas cuando acalle la tarde sus murmullos y cantos estarás en el árbol en tu casa de páscaro me le enojarás el fluvio de remanso cuando el árbol se acase y la casa se da un solitario en el mundo mis raíces de náufrago se asirán a tu alma y así como un pirata que andé enamorado a esta pobre casa como las bellas salas para que tengas salas como la clara lluvia como la luz de un rayo como la flor del cargo porque en la tempestad de un corazón que sangra sos única verdad a la que te amarras y tu verde cintura trastada primavera florecerá en ternura y un retoño en espera será fruto del árbol de tu pasión de selva tu pecho como cuna será rama florida temida y la tuya enlazada seruna como el selvo estaremos los dos cerca del cielo como un rey legendario con la casa en el árbol como nacen los pájaros evidentemente en toda mi temática aparece acá aparece la selva o sea todo la flora de entre ríos por más que yo no viva acá en mi corazón me traiciona y creo que sigo instalándome acá hice este otro pequeño árbol caído pequeño del nacimiento con los pies hechos de barro me recuerdas a esos niños que coloquian con los vientos y andan con los pies descalzos y yo vi esos cabellos largos y los rostros más silentos morados los pies de frío pero cantando los charcos con ese aire de albedrío cuando buscan relacuajos te pareces a esos niños por tu humilde por debajo como un cielo de cobrizo que se cae de a pedazos tu copa miró hacia el suelo presagio de mala suerte una tormenta a lo lejos puso su tinta de muerte sombra y luz se hizo de fuego a tu fronda de hojas soberde tu sencillez de labriego tu inocencia de burrete te vi caído y maltrecho un día de otoño como esos niños sin techos que buscan los relacuajos bueno esto otro un poco tomé la experiencia campesina digamos así y quise poner un poco la figura de algo que es típico de nuestra llanura entre real pero como ha pasado el tiempo y todo se ha motorizado se ha tecnificado casi que ha desaparecido por completo que es me refiero al recero por eso lo titulé el ocaso del recero el pingo de hierro revuela el talero y los cascos hacen ecos contra el suelo pensativo y mudo camina el recero recorriendo acaso senderos del tiempo su destino puesto en crines de fuego con el lazo listo cruzando el amero valiente se esvuela de plata y de cuero rodando su estrella camina el recero el poncho caído en rupa de invierno y el ojo del sol sobre su chamberbo un río de músculos trenzan los arreos ya con la nostalgia del mismo lucero o el fogón de pajas del alba en su alero el rostro hacia el cielo el pecho a los vientos la sombra en el suelo camina el recero cuando del caballo las sombras se apean se yerne callada su figura en esta y con paso lento hacia la tapera va el recero solo masticando penas porque con su ausencia se borró su huella y el olvido ingrato no tiene frontera ya no habrá gozales detrás de las puertas ni la manta india ni el reloj recuerda todo se aborra con su larga ausencia la sombra en el suelo y el rostro hacia el cielo cabalga en su hora de ocaso el recero bueno esto esta poesía la hice a un puente de San Andrés de Jires localidad vecina a Mercedes el puente es el brazo que une los pueblos amores distantes comercios y sueños que a corta distancia se engarna el progreso por él han pasado cobardes y guapos blanderos mendigos señores y esclavos por él transitaron tropas de receros hechos a la huella de cara a los vientos aquellos que un día héroes y soldados hicieron la patria montando un caballo él ha conocido el bronce y el sallo con lance con cruz con libro y con carro que rueda un destino a través del campo la vieja carreta dormida en sus años con su cargamento de cueros y sacos de yerbo de sal del pulpero osado que habitó la pampa del indio y del blanco con la dirigencia control ha dejado viajeros de tránsito y una posta al paso donde el terutero anuncia al extraño San Andrés se duerme entre agua y fango y el puente bastión que le abre el paso al aire fietero con olor a tango para el paso o el poema para la nostalgia sureña de antaño y el agua que corte cantando cantando su gota de llanto o de alegría el paso bueno así hemos escuchado a los integrantes de Sade Mercedes tengo a mi diestra a Chá Carlos de Tandil socio de Sade Catamarca estamos uniendo a las Sades una gran alegría Carlos buenas tardes a todos es un gusto estar en esta provincia ante todo agradecer a los sotterrianos que me permitan estar acá presente y muy especialmente a la señora Zulema Zulma perdón que me ha permitido estar acá con ustedes para presentar este libro también tengo escuchando a la señora al señor yo tengo algo sotterriano que yo no me acordaba pero ahora lo tengo así mi madre nació en Ramírez y se creó en Victoria Ramírez y se creó en Victoria y ya de pequeña después fue la capital pero esa es la señora bueno presento profundo un libro mi último libro que está el año pasado no es un poco los resúmenes de todos mis andares por el país por el extranjero diciendo las cosas que puedo las que las que intento escribir y también sentires míos propios de que me van amaneciendo yo no soy de la literatura yo soy ingeniero agrónomo trabajo en el campo hace seis años que después de la desgracia familiar muy fuerte agarré lápiz y papel y arranqué escribir ya voy por mi tercer libro y bueno voy a empezar a contarles mi primera prosa que se llama Cementerio de Hombres Vivos escuchan bien dice la señora hola 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 escucha bien escucha bien cementerio de Hombres Vivos mis viejos botines encarchados duermo en su sueño de caminar temor tengo libros que no entiendo y en la zapadro entre escritos y letras pienso que soy una anantista de mi propia libertad la tristeza del silbato del barco que se aleja me entierra en cuevas llenas de verdugos y cementerios y cementerios de Hombres Vivos estas palabras sueltas llenas de alitrán esconden y agitan mi respiración poética y mi memoria petrificada solo no tiene imágenes de muerte determina jamás coincido conmigo mismo cuando intento no morir aplastado por una lágrima es que no soy literatura soy alma pie que camina soy aliento que envejece este humo del cigarrillo que respira olor a muerte me recuerda que ningún poema se ha ido tan solo descansa ante los ojos que lo escuchan me alegra el silencio de las jaulas vacías y las voces de los poetas libres es que renuncio a hacer fila para morir no quiero ser el infinito de mis tiempos pero tampoco ser el suspiro de un intento suicida de quedar eternamente vivo se masturban mis palabras si no las hago granido seré Hiroshima si busco refugio en mis silencios pero jamás jamás estaré en el cementerio de los hombres vivos la suerte de la vida me llevó a ir a países otros continentes y estuve en Tofia Tofia es muy cerquita de Roma es un pueblo de esos que se sube el caracol donde tienen su castillo tienen su catedral su casa de piedra sus callecitas y demás y ya sea acopada por pensadores filósofos músicos ya sé que fui a charlar con ellos y recitar y caminando por sus calles y soñando y pensando en sus ancestros en la historia de la humanidad se nos murió esa noche a las 3 o a las 4 de la mañana escribir esto Tofia homenaje a un pueblo de Italia en estos pueblos viejos las palabras son máscaras que ríen y lloran desde tiempos añeros hay un niño muerto que despierta dentro mío las piedras los castillos bailan danzas que yo no entiendo un susurro del viento me dice que pertenezco a los caballos a los sueños a esas fortalezas a las que no entro mi voz sin dueño entre las calles angostas de los pueblos pequeños encuentra mi asombro sin tiempo esa lucha incesante en mí entre lo antiguo y lo moderno ese hombre primitivo ignorante que no sabe de todos los momentos es que todos se fueron y todos llegaron y esa espada sangrante que me avisa de la tristeza del hombre pensante cuántas historias ancestrales se quemaron en el fuego cuántos hombres nuevos no leyeron sus latidos picaré piedras duras con mis dedos para encontrar mi destino llenaré las iglesias con mis rezos y encontraré la fe que he perdido entre los escombros de mis versos buscaré la sal de las campanas la cruz que llevo adentro y el lápido que siembra mis llagas y algún día algún día mis ojos sabrán del universo y algún día algún día mi alma querrá saber si Cristo ha muerto vamos a entrar en otros temas porque si no se va a poner pesado vamos a ver con las mujeres con las chicas le voy a decir es que así te quiero es que así te quiero con tus pelos revueltos montadas en caballo negro con tu brisa desparramada y tus manos amasando el viento es que así te quiero jugando con el tiempo libre 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 amarillo amando sin miedo inventando un sueño inventando un sueño que así te quiero tropezando y no cayendo cruzando ríos mojando ríos siendo hembra que no tengo que huelan con las negras con tus besos es que así te quiero con tus piernas de vino en las parrugadas de hielo esquivando zapomerios sembrando huellas que quiero es que así te quiero con traje negro y un farol por pecho y despejos con esos ojos por los que muero brindo en copa de cobre un vino negro con sabor a cobre porque así te quiero en la provincia que fue la primera que me dio trabajo me recibí en mi profesión y a los 10 días tomo el tren llego a nuestro chargota a la provincia de Catamarca y de parte de ahí me fui a dar los años que hubiera ido me fui pero en esa época hace muchos años nunca he estado de los amigos de los amigos de los editores hoy todos los años encuentro en Chiro Gasta o Marta 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 que está acá o Marta este es una provincia que quiero mucho y bueno creo que merecía que esté presente en esta provincia también entrando a Catamarca es que llegaré a tu vientre montado a tus jazmines e iré al fondo de tus quebradas mojando mis risas en tus ríos me llenaré de tus pájaros y serán cantos de dicha entrando a Catamarca me siento libre en tus plazas y soy niño viejo jugando con los aromas de tantos recuerdos siempre vuelvo buscando a tus fieles y a los hijos de tus hijos encuentro chapoteando las acequias como gorriones buscando el agua entre tus veredas agostas mis venas explotan se echan de vida y crujen en las campanas de San Francisco de rodillas llego a su altar pidiendo perdón por tantos pecados y a la morenita le ando agradeciendo y en sus manos milagre más dejando y que me siento parido en esta tierra un hijo de la zamba de sus hermos tengo amigos de sus entrañas que quiero y no olvido es que entraré por su malaba rozando valle viejo y mi vida volverá a ser todo un sueño voy a decir algo que está escrito acá porque me gusta divertirme haciéndolo sin leerlo y quizás a veces inventando algo más para que crezca una mañana me levanto con un tema de conciencia que me preocupaba bastante por mi cantidad de mentiras permanentes durante toda mi vida entonces he decidido poner en obras mentiras y le puse Petra Petra para que se imaginen él y ustedes es una mujer muy poco sensual pero de ahí en más mi mentira se llama Petra y ahí en la tardecita me fui a llevar me fui a tomar la copa de todas las tardecitas al lugar que voy siempre a un barcito del suburbio de mi pueblo me sirvo en una copa el bar de sien el hombre que atiende el bar mi amigo de toda la vida y veo que me hace seña con la cabeza como que mira un rincón un tomo un traguito de ginebra y veo hacia el rincón y me encuentro a Salvador Navi estaba tomando un araquiri dentro de su vaso tomaba como si fuera su copa el vaso y hacia gesticulaba y hablaba y demás yo dije que buena oportunidad yo escritor poeta él Dalí podríamos comenzar de alogar un rato me le acerco él unora totalmente sigue alogando un rato él sigue tomando en su zapato empieza a dibujar empieza a confecerar hasta que amago retirarme me agarra el brazo y me empieza a ofender me dice que yo era un hombre blanco que era obvio que no sabía ni escribir que no sabía ni leer no sabía por qué estaba ahí y que no hacía uso de mi imaginación entonces saco su brazo me retiro enojado y me dice eres muerte sin pintura y sin sol si no haces uso de tu imaginación enojado pagué mi cuenta y salí muy enojado total no me había tratado bien voy caminando por la callecita estaba sobrenando y veo allá lo lejos que vino una señora y un señor él con un sombrero con un bastón blanco ella una semana canosa delgadita le venía hablando al señor yo los miraba y digo ¿serán ellos? no pero yo seguía muy enojado hasta que ellos me enfocan y se acercan a mí hubo y dije ¿por qué? qué bueno vamos a hablar de poesía de cuentos se acerca a mí me estantea y me dice ¿quieres jugar un partido de fútbol conmigo? si Borges no sabía no sabía a él le gustaba el fútbol yo le dije que no enojado le dije que no porque aparte no abre mis goles y me retiro y cuando me retiro escucho este escucho que Borges le dice ah o no no a María a Kodama le dice este este es muerte sin pintura y sin sol si él cree que nadie lo reconoce ya sufrado ya enojado con Tavillo seguía enojado con con Borges en un banco ahí yo no sabía qué hacer realmente mi noche iba a ser un desastre hasta que aparece una señora con un paraguas se chiste al lado mío y me dice qué pasa Goyo la miro yo le digo perdón señor no la conozco ¿cómo que no me conoces? soy su lema su lema dijo lema no perdón yo no la conozco bueno tú le dices no importa tengo dos días dos señoras amigas dentro del bar vamos a tomar una copa y charla con ellas bueno y nos fuimos a tomar una copa y charla con la un señor y se te presento a Beatrice la delante el amor imposible Matilde la mujer de Nero me quedé charla con Matilde indudablemente hablamos de Pablo hablamos de sus poemas hablamos de millones de cosas del amor que me contara yo estaba ávido que me contara cómo hacía Pablo para escribir esas cartas de amor con Matilde con su gran sonrisa le dice eres muerte sin pintura y sin sol si no sabes reconocer tu verdadero amor ya llegando a la madrugada a mi casa se lleva a la cocina y encuentro un papel escrito por Petra y se renuncia a mi cargo he conocido he encontrado tu trabajo mejor así que a la mañana siguiente me levanto agarro el teléfono llamo al diario y pongo un aviso se buscan nombres para mi próximo día gracias muchísimas gracias a todos la verdad Ah, perdón, estaba cero, pero no, ¿qué apellido? Pamela, disculpa, te cambiaste de look y me cambiaste de color, sí, encima todo apetitita, yo soy difícil de encontrarla. Bueno, soy Pamela de Bastista, quiero agradecerle a Zuma. Yo te pido disculpas porque cambió el look y no la conocí. Bueno, quiero agradecerte y a todas las personas que organizaron este encuentro, ¿se escucha bien? Sí, sí. Bueno, agradecer por la posibilidad de poder compartir lo que escribo con ustedes y sobre todo de poder también escuchar, porque en esta escucha yo, bueno, disfruto mucho y aprendo también un montón. Les cuento que también soy profesora de literatura, de lengua y literatura. Tengo un libro publicado, Cuaderno para el Agua, lo publiqué en 2012, pero ahora no me voy a extender mucho, les voy a leer unos poemitas que no son de ese libro, sino del próximo que estoy armando, estoy trabajando. Empiezo. Yo no tengo para vos esa hambre apretada, esa hambre agitada, boca abierta. No te quiero cruzado en el tiempo con la determinación del cuchillo. Voy también encimismada, pero con movido los pechos de lluvia. Voy fecunda y sonriente. Te miro despacio y es como si los pájaros te soltaran obedientemente su resolana desde arriba. Vamos sabiéndolos. Yo sé, por ejemplo, que tus ojos son dos tambores de agua que se ahondan con el silencio y que tus palabras parecen un levantamiento de totoras en el espinazo del río. Vamos asombrados subidos a la tierra y qué lindo es estar vivos así, despiertos, tus pestañas reverberando cara al sol, boca a borbojeo. No quiero nada más que este ir encendidos como niños. Este poema se llama La Posturera, tiene dos partes. Primera parte Contra todo silencio que íntimo marca, se mueve danza. Contra toda lágrima que piedra aquieta, soy la posturera. Se amaja el pie, se ensaña la mirada, se concentra. Contra toda la noche despierta, enhebro la letra, el vano el pensamiento, doy la primera puntada. El hilo en la tela abre puertas, punta con punta, palabra con palabra. De esta unión ya no se vuelve, ya no hay vuelta atrás. Canta el vestido, abre los volados, cae la voz, su sombra se sacude, se aprieta contra el muro, desespera. Canta la aguja, se clava, sabe exactamente dónde, sabe exactamente cuándo, gime el rojo retazo entregado al relámpago puñal que lo penetra, que lo transforma. De esta unión ya no se vuelve, ya no hay vuelta atrás. Contra toda la lluvia que crece en la ventana, como si el vidrio o mis ojos fueran una lupa triste. Contra toda tristeza canto, compongo los huevos, las bocas de la tela, las yemas se juegan en una puesta filosa, punzante por la forma. Canto. Sorbo el agua del poema, pruebo la temperatura, adivino el espacio que ocupa en la garganta. Canto de nuevo. Los hilos saben, la tela sabe, la aguja sabe con qué lenguajes me erotizo, con qué gestos el ruido me conduce sola por los bordes. Canto. De esta unión ya no se vuelve, de esta unión ya no hay vuelta atrás. Y por último, bueno, leo la segunda parte de la costurera. Con esto ya se va. Salvo que esto de andar entretenida, trepando la mirada a los tapiales, sentándola con los gatos a contemplar infinito. Salvo que la tela tiene saguanes donde también meter la mirada, la vista inconstante que después de un tiempo de amor se cansa. Salvo que hace falta salir a caminar por el silencio, detenerse justo en el detalle del nombre que apenas hace instantes bordaste con hilo rojo, peor, peor que un tatuaje para siempre. La luz de noche es amena, invita, pero entonces el cuerpo también es una hebra que se une, que se enreda, que se destaca en la trama terca de la labor. Y aunque el cuerpo ancla peso, y aunque el cuerpo ata sordo, quieto, y aunque el cuerpo te vas por esos caminos arbolados donde el hilo desmarca el polvo y la amargura, te vas por esos pliegues inconstantes que bajan, que bajan, suben, bajan, suben, se mueven como el agua las colinas. Y la tela es roja, y después blanca, y después azul. Y vas recorriendo el cielo como si todo, todo el aire cantara en tus pulmones y te elevara boca abajo. Y pensás, es como la poesía, y pensás, es como coser con una aguja infinita clavada en el medio de la nada, es como coser todo lo que quieras que exista. Muchas gracias. Gracias, familia. Gracias.